La leyenda del Capitán Calavera. ¡Hola, Santi! ¡Hola, Santiago! ¡Hola! ¡Todos se están preparando para la fiesta pirata! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Ese es mi abuelo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Disculpen! ¡Con permiso! ¡Santi! ¡Hola, abuelo! ¡Santiago! ¿Están listas? Justo a tiempo para la fiesta. ¡Guau! ¡El Capitán Calavera! ¡Él es mi héroe! Mantuvo nuestra isla a salvo con su brújula mágica, su espada y su barco pirata, abuelo. Un buen pirata. Él siempre hizo lo correcto. Y, Santi, mira lo que tallé ahí. El pequeño coquí del Capitán Calavera. ¡Oh! ¡Como tú, Kiko! El Capitán navegó en alta mar, descubriendo nuevas tierras, encontrando tesoros increíbles. Y siempre protegiendo nuestra isla. Pero el tesoro no se ha visto desde entonces. Quizás yo pueda encontrar ese tesoro. ¡Guau! La leyenda dice que hoy, en su cumpleaños número 100, un joven pirata encontrará su tesoro perdido y se convertirá en el nuevo protector de la isla. Abuelo, voy a encontrar el tesoro de Calavera y devolverlo a la gente de Isla Encanto. Bueno, ¿qué estás esperando, mijo? ¡Dale! He buscado por todas partes. Y si mis cálculos son correctos, el tesoro de Capitán Calavera está enterrado por aquí. ¡Oye! ¡Santiago! ¡Espera! Él es mi primo, Tomás. ¡Pirata Tomás! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hoy es el día! ¿Listo para encontrar ese tesoro? Pues claro. Pero primero, nada en mis manos, nada bajo la manga. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué buen truco, primo! ¡Ahora sí me siento como un pirata! ¡Aleven anclas! ¡Hicen velas! Tienes razón, Kiko. Vamos a buscar ese tesoro. De arriba a abajo hasta encontrarlo. ¡Ay, ay, amigo! ¡De arriba a abajo! ¡Tú más! ¡Santiago, ayúdame! ¡No me dejes caer! ¡Sabes que no me gusta el agua! ¡Dame tu mano! ¡No puedo! ¡No la alcanzo! ¡Kiko, ayúdanos! ¡Ew, pegajoso! ¡Agárrate fuerte! ¡No te dejaré caer! ¡Un buen pirata ayuda a sus amigos! ¡La tengo! ¡De acuerdo, primo! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Eres el primo más valiente del mundo entero! ¡Tuve un poco de ayuda! ¡Buen trabajo, Kiko! ¡Amigos! ¡Denle un fuerte abrazo a Tomás! ¡Vaya! ¡Espera, socio! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Ya voy, Kiko! ¡Un buen pirata nunca se rinde! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Pensé que te había perdido, Kiko! ¿Estás bien, amigo? ¡No, no! ¡Me da cosquillas! ¡Oye! Esos cangrejos están haciendo una X Y la X marca el lugar ¡Podría ser! Algo está enterrado aquí ¡Kiko! ¡Encontramos el tesoro del Capitán Calavera! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué pasa, primo? ¡Pirata Tomás! ¡Mira! ¡Caracoles! ¡Lo encontraste! ¡Lo encontré! ¡Al fin, lo encontré! ¡Woohoo! ¡Chócala! ¡Oh, lindo! ¡Tesoro! ¡Santiago! ¡Ábrelo! ¡Caracoles! ¡Estoy soñando! ¡Alguien pellizqueme! ¡Auchy! ¡Mira! ¡La brújula mágica del Capitán Calavera! ¡Dicen que señala el camino hacia tesoros increíbles! ¡También señala el camino para ayudar a los amigos! ¡Sí! ¡También eso! ¡Eh, espera! ¿Esto te convierte en el nuevo Capitán? ¡Alto! ¡Huelo el tesoro! ¡Oh, no! ¡Parece que es la pirata más codiciosa que haya navegado en alta mar! ¡Bone y Bones! ¡Yah, go, go! ¡Jijiji! ¡Ese tesoro es todo para mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me mojaré! ¿Puede ser el tesoro de calavera? ¡He buscado a este botín pirata hace mucho tiempo! ¡Oh, gatitos! ¡Oye! ¡Esto no es justo! ¡Bone y Bones! ¡Yo encontré este tesoro! ¡Gracias por hacer todo el trabajo! ¡Eres muy amable! ¡Sí! ¡Muy amable! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la vista! ¡Lapas! ¡Gatitos! ¡Vamos! ¡Deberíamos detenerla! ¡Ah! ¡Aquí viene Santiago! ¡Ah! ¡El tesoro de calavera pertenece a la gente de Isla Encanto! ¡Lo que unos encuentran, otros lo lamentan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Percibes! ¡Debo recuperar ese tesoro! ¡Sólo un buen pirata merece ese tesoro! ¡Arr! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Es el Bravo! ¡El barco pirata del Capitán Calavera! ¡Santo cielo! ¡Estoy usando la ropa pirata del Capitán Calavera! ¡Qué maravilla! ¡Maldilla! Kiko, creo que esto significa que soy el nuevo capitán pirata. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡El barco pirata del Capitán Calavera! ¡Sí, amigo! Ahora recuperemos ese tesoro. ¡Sube a bordo! ¿Subir ese barco? No, 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 no. Sabes que no me gusta el agua. Tomás, necesito un primer oficial. Esta es tu oportunidad de ser un pirata. Siempre quise ser un pirata. Navegar por los siete mares, sentir el viento en mi cabello, buscar tesoros, comer pastel de chocolate. El pastel de chocolate no es algo de piratas. Pero bueno, comeremos pastel de chocolate. ¡Wow! ¡Entonces sí, primo! ¡Iré contigo! Estoy en el barco del Capitán Calavera. Siento que voy a explotar. ¡Mira tu guitarra! ¡Caracoles! ¡Wow, Tomás! ¿Acabas de hacer eso? ¡Por supuesto! ¡Fabuloso! Ahora recuperemos nuestro tesoro. ¿Cómo haremos que esto se mueva? El ancla está arriba. La vela está abajo. ¿Qué me falta? Es verdad. En todas las historias, el Capitán Calavera navegaba el bravo con órdenes. Intentémoslo. ¡Dile que gire! ¡A la derecha! ¡Está funcionando! Ahora dale otra orden. ¡A la izquierda! ¡Estupendo! ¡Eso fue genial! ¡Alcancemos a Bonnie Bones! ¡Tenemos que decirle a el bravo que siga derecho! ¡Digan adelante! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Yo, cero! ¡Yo, co, co! ¡Yo, co! El día vamos a salvar Y a todos ayudar En una gran misión Todos himnan ¡Piratas, ahay! ¡Vamos a ayudar ¡Gracias! Tengo el barco de calavera. No puede ser tan bueno, ¿verdad? Sí, él es muy bueno. Lo detendré de una vez por todas con mis cañones de slime súper pegajosos. ¡Gatitos! Dije... ¡Gatitos! ¡Listos para disparar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos a hundirlos! ¡Ay! ¡Nos lanzan slime pegajoso! ¡Bravo! ¡Frena! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Parece que ya no puedes navegar, ¿verdad? Recuerda mis palabras, Bonnie. Llevaré ese tesoro de regreso a Isla Encanto. No creo que puedas. ¡Nos vemos, Lapas! ¡Gracias por quedarte! ¡Adiós! ¡Santiago! ¿Qué hacemos? Tenemos que sacar esta sustancia pegajosa. Y sé exactamente a quién llamar. ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Ahoy Lorelai! ¡Wow! ¡Santiago! ¡Eres un pirata! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y estoy atrapado aquí gracias a Bonnie Bones! ¡Un acto cobarde! ¡Estaré encantada de remediar su dilema! ¡Ah! ¡Lorelai nos va a ayudar! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Está funcionando! ¡Festástico! ¡Muchas gracias! Lorelai, ¿quieres unirte a nosotros y recuperar el tesoro de calavera de Bonnie? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Sí quiero! ¡Allá hay capitán! ¡A su servicio! ¡Perlas de mar! ¡Ayúdenme a caminar! ¡Wow! ¡Este traje es espectacular! ¡Lista para la aventura! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Ahhh! ¡Relájate, Butterscotch! ¡Ahhh! ¡Nunca nos atraparán ahora! ¡Ahh! ¡Alto! ¡Volvieron! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡¿Cómo se despegaron del slime?! ¡No importa! ¡No estarán tras nosotros por mucho! Nos dirigimos directamente a los traicioneros arrecifes dientes de tiburón. ¿Dientes de tiburón? ¡A toda vela! ¡Alto! Bunny navega a través del arrecife dientes de tiburón. Nunca lo atraparemos. El bravo tendrá que ir muy rápido, amigos. ¡Y vamos a ayudar! ¡Todos digan, bravo, rápido! ¡Bravo, rápido! ¡Veamos! Oigan, es muy difícil de hacer. Nos estamos acercando. Debemos ir un poco más rápido. ¡Bravo! ¡Rápido! ¡Sorpresa! ¡Eso es impresionante! ¡Bueno, si no es el niño pirata y su amigo sapo! ¡Bonnie Bones! ¡Vinimos a recuperar este tesoro! ¡Me gustaría verte intentar! ¡Guau! ¡La espada de calavera! ¡El tesoro es mío! ¡Ya lo veremos! ¡Guau! ¡Oh! ¡Buen movimiento, espadachín! ¡Oye! ¿De qué lado estás? ¡Sí! ¡Es su primo! ¡Adiós, Bonnie! ¡Oh, niño pirata! ¿No estás olvidando algo? ¡Oye! ¡Devuélveme a Kiko! ¡Te diré que te cambiaré a Kiko por el tesoro y tu barco pirata! ¡Oh! ¡Y tu brújula mágica también! ¡Un trato despreciable! ¡No lo hagas! ¡Esto es de locos! ¡Solo di no! Un buen pirata siempre apoya a su amigo ¡No puedo dejar a Kiko atrás! ¡Tú ganas, Paul! La amistad y la familia son más importantes que cualquier tesoro ¡Te lo cambiaré todo por Kiko! Diría gracias si tuviera modales ¡Pueden irse ustedes tres! Cumplico mi parte del trato. Es tu turno Lo siento, pero también me quedo con él ¡No te saldrás con la tuya! Pero de alguna manera siempre lo hago ¿Quieres saber por qué? Porque... ¡Soy la reina de los piratas! ¡Caracoles! Tengo una idea ¡Bravo! ¡Abajo! ¿Qué es esto? ¿Nos hundimos? ¡Gatitos! Lorelai, tiburones, por favor ¡Ay, ay, capitán! Perlas de mar ¡Quiero volver a nadar! ¿Mis ojos me engañan? ¿O esa niña se convirtió en una sirena? No parpadearía si fuera tú ¡Naden! ¡En círculo! Tiburones ¿También es amiga de los tiburones? ¡Ay, odio a los tiburones! ¡Bravo! ¡La soga, por favor! ¡Ve, Santi! ¡Ve! ¡Kiko está cayendo! ¡Tomás, agárralo! ¡Tomás, puedes hacerlo! ¡Por las manos en el turno! ¡Increíble! ¿Lo hice? ¡Wow! ¡Ah! ¡Pesca del día! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vaya! ¡El tesoro! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Salvamos el tesoro! ¡Y a Kiko también! ¡No lo soporto! ¡Tú y tu tripulación son muy buenos piratas! ¡Gracias, Bonnie! Por cierto, el bravo y la brújula solo funcionan para mí. Así es. Porque Santiago es valiente y amable. Y su corazón siempre es justo. ¡Al igual que mi héroe, el Capitán Calavera! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Es tan genial! ¡Esta no es la última vez que me verán! ¡Hicen las velas! ¡Más del cuadrino! ¡Bájenme ya! ¿Esos son Santiago y Tomás? ¿En el bravo? ¡Sí! ¡Bájenme ya! ¡Bájenme ya! ¡Bájenme ya! ¡Bájenme ya! ¡Encontramos el tesoro del Capitán Calavera! ¡Miren! ¡Sabía que Santi lo encontraría! ¡Increíble trabajo, Santiago! ¡Tesoro! ¡La leyenda es verdad! Y ahora el tesoro está de vuelta en Larimar. ¿Dónde pertenece? ¡Estupendo! ¡Mami! ¡Encontramos el tesoro de Calavera! ¡Sabía que podías hacerlo, mijo! Como alcaldesa de Larimar, tengo algo para ti. ¿El diario del Capitán Calavera? ¡Muchísimas gracias, mami! Ahora puedes escribir todas tus aventuras, Capitán Santiago. ¡Hey, hey, mami! ¡Ahora eres el protector pirata de Isla Encanto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Haciendo lo correcto! ¡Buenos piratas verás! Ven y únete a nosotros. ¡A navegar por el mar! ¡Piratas Hawaii! ¡Buenos pirata de Isla Encanto! 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 Gracias.